Cambio de tema, hablamos del jefe de gabinete, brindó una conferencia de prensa, hubo algunos ministros y funcionarios que lo acompañaron, que serán luego candidatos en las próximas elecciones. Habló de otros temas, a la tarde tiene que ir al Congreso. Fernando Fraquelli de la Televisión Pública. Consultarle respecto a los cambios en el Gabinete Nacional, si la reestructuración que se está pensando es reducir la cantidad de ministerios, de secretarías o de subsecretarías en el organigrama de ministerios que tiene hoy el Poder Ejecutivo. No hay una definición en ese sentido y sí podemos desmentir, como lo hemos dicho ya en otros momentos, había rumores sobre si el Plan Belgrano que encabeza en este momento José Cano, iba a dejar de tener rango ministerio, eso no va a ocurrir, tampoco con el Ministerio de Ambiente, tampoco con el Ministerio de Agroindustria o el Ministerio de Ciencia y Técnica, creo que fueron los que surgieron como rumores, podemos ratificar que esos van a seguir siendo ministerios y que obviamente en la búsqueda de seguir mejorando el funcionamiento del Estado, se pueden siempre pensar modificaciones pero que esas está claro que no. Tampoco del Ministerio de Finanzas, que había también un rumor, tampoco consideramos eso una posibilidad hoy. Lo primero es dejar bien claro en eso que no creemos en las candidaturas testimoniales, las rechazamos, consideramos que son una estafa a los votantes y vemos con enorme preocupación que el kirchnerismo vuelva a esas prácticas en la Provincia de Buenos Aires, centralmente la preocupación por lo que implica de degradación para el sistema político y para el sistema electoral, destruye la confianza si las candidaturas se usan simplemente para fines electorales y no para representar a la sociedad. Nada, distinto es el caso de los funcionarios que pueden ser candidatos y que se verá si ganan o no ganan la elección, si son o no electos. Lo que sí creemos es que los funcionarios que son candidatos van a tener que asumir sus cargos, eso está claro. Tenemos que eso es un compromiso que consideramos central a todo lo que es la identidad de Cambiemos.